La justicia estadounidense solicitó la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán. Fuentes del gobierno mexicano informaron el lunes que Estados Unidos presentó una solicitud formal a la Cancillería y a la Fiscalía General con el expediente con el que se acusa al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Guzmán, hijo, conocido con el alias del Ratón, fue detenido el 5 de enero en la ciudad de Culiacán en un operativo que dejó 10 militares y 19 presuntos delincuentes muertos. Es buscado en Estados Unidos por conspiración para exportar cocaína, metanfetaminas y marihuana. Tras su captura, Ovidio Guzmán obtuvo una suspensión judicial para impedir que fuera entregado de manera inmediata a la justicia estadounidense, pero el juez que otorgó este recurso dio de plazo hasta el 5 de marzo para que Washington presentara la solicitud de extradición. Autoridades y expertos en narcotráfico consideran que el hombre de 32 años, junto con tres hermanos, heredaron el liderazgo del cártel de Sinaloa y se les conoce como Los Chapitos. México de su lado acusa a Guzmán hijo por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y existen indagatorias por delincuencia organizada. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua por trasiego de drogas y lavado de dinero.